La relación con la pastelería viene ya de tradición familiar. Mi abuelo era pastelero y después continuó Fernando, que fue el que abrió en un principio este local aquí. Cuando se casó con Fernanda, trabajaron aquí los dos juntos varios años y al fallecer él, Fernanda siguió al pie del negocio, estando ya bien preparada y nosotros aquí seguimos apoyándola. ¡Gracias! Ella es una buena trabajadora, una líder muy buena y como compañera, pues estupendo. Aquí estamos superando los buenos, los malos momentos, todo, la crisis, un poco todo, seguimos trabajando, procurando seguir esa tradición familiar, esa pastelería artesana, con de buena calidad, intentamos ir ahí al pie del cañón y no le dejamos jubilarse, por supuesto. Aquí estamos todas luchando, poco a poco y bueno, con mucha ilusión. ¡Gracias!